El siguiente juego se llama, al final se llama, no sé si lo habéis escuchado, consiste en que yo voy a lanzar las palabras para arriba y lo tenéis que coger y lo tenéis que dar a cualquier compañero. Si le dais a un compañero, os tenéis que sentar al suelo y para salvar y seguir en pie, tenéis que coger otra vez, por ejemplo, que os venga un valor y lo cojáis. Vamos a empezar con un solo valor, luego ya iremos metiendo variante y todo eso. ¿Lo habéis entendido o no? Le tenéis que dar a alguien y a quien le des tiene que sentar al suelo y está eliminado. Entonces, un que da la encanarilla y se queda en pie. Y lo vamos a hacer. Todos cogemos. Y suelto, ¿qué es el suelo de la palabra? Suelto, ¿qué es el suelo de la palabra? Suelto, ¿qué es el suelo de la palabra? Y la línea amarilla y la... Tengo este área de la palabra. ¿Vamos preparado? La membro, Vic. El médico. El médico. ¡Vaya, vaya! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! ¡No! 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 El que tiene balón es un... ¡Vamos! ¡Viva! ¡No! ¡Salva, salva, está en el suelo! 1, 2, 1 5, 6, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 9 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2 2 4 5 3 ¡Vamos! 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 ¡Ya, este caso! ¡Avante uno, vamos! ¡Bien, que no se puede, pero le llenando a la pata con pojo! ¿Vale? ¿Se puede? Para la pata, como? ¡Pero le llenando a la pata! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 30 segundos, quitarle a los, mira, que en este sexto va a andar acá, que fue, en este sexto va a andar a los. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!